¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no! Yo ni siquiera lo estoy viendo Yo me estoy echando Un asistecilla ¡Dala, la pelota! ¡Oh, la visita! ¡Es mi hijo! Es la foto ¿Pájaros? ¿Por qué sueño pájaros? Has dormido bien, güero Dime una cosa, puta ¡Oh, caray! ¡Qué feo se escucha! ¡No hay que leer todo! ¡Cierra el pico! ¡Qué feo se escucha, cabrón! ¡Qué serio es el pico! ¡Pero! ¡Pero! ¡Mira hacia adelante, por Dios! ¡Mira hacia adelante! ¡No! ¡Ay, la pintura del coche! ¡Que nos caemos! ¡Uy! ¡Ya! ¡Mi columna! ¡Mi cab... ¡Gay! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¡Me duele! ¡Me duele el dedo, gordo! Creo que... Creo que he caído mal He caído un poco mal Y voy a intentar... Voy a intentar... Un río Ok, vamos a ver ahora ¡Y un cuervo! Ok Y aquí estamos ¿Vale? Piensa, busca la autopista Para acceder al diario Vamos a apretarse Ok Muévete con el R3 Ok Pulsa X Y accede al diario Ok, hasta ahorita Llevamos eso Tenemos que buscar la autopista Por lo visto Parece ser por aquí arriba Así que vamos a ello Vamos a examinar un poco el territorio ¡Uy! ¡Ey, ey, ey! Que no me asustes, eh Que acabo de torcerme el cuello Y no puedo tener esos sustos ¿Sabe lo doloroso que es? Ok No sé saltar troncos Así que... Vamos a ver si por aquí... Vamos Si no sé saltar troncos Menos rocas No corro Pego Me cubro Ahí está ¡Ostris! Y el otro Esto Para mirar hacia la espalda Mira Si se agacharme Menos mal ¿Alguien me oye? ¿Alguien? ¡Ay! Es que no me gusta nada eso, eh Esa forma de asustarme No me viene muy bien Menos a la salud ¡Miren! Aquí hay un río Vamos a ver Si rodeándolo O mojándolo Las patillas Podemos... No Va a ser imposible Sí, sí Ni siquiera veo el otro lado Así que vamos a ir A buscar por esta parte de arriba Y... El caminillo Se ve un poco raro Y se ve muy parecido ¡Oh! Aquí hay algo Aquí hay algo Vamos a asomarnos Y sí Está muy alto No parece que... Ah, mira Ahí hay un tronco Vamos a intentar pasar el tronco Con cuidado Chicos Esto me recuerda a un gameplay Famoso Por ahí Ok, ok, ok No Ok Y eso fue Otro repitido Del árbol Ahí se acabó el árbol Estas vistas siempre se me hacen súper difíciles Porque no sé cómo manejarlas bien Pero bueno Ahí vamos Algo ha pasado Aquí estoy aprendiendo a escalar Rocas Uf La poli Echa del suelo ahora mismo Tranquila, eh ¿A dónde las pueda ver? Tranquila Que no me voy a escapar He dicho al suelo ¡Ya! Sí Ahí vienen, ¿no? Si yo fuera tú No haría eso, eh Solo quería buscar ayuda Y casualmente te haces hecho de las esposas, eh Déjate de gilipolleces Mira Ahí va Ahí va la necia Esto es absurdo Nos vemos en el autobús No crees Te vas a matar Cállate Si me muero Ese era mi problema Claro, claro Tenía que pasar Ahora me toca a mí A irte a salvar Súbeme Ayúdala Ayúdala Déjala Qué decisiones Vamos a ayudarla Para ver si nos sirve más adelante Porque ella es una poli Y puede tener contactos No te sueltes Estuve a punto de ser libre Bueno, pues nada Hemos perdido la poli Ya que la hemos perdido Podemos seguir nosotros con nuestro camino Quiere escalar estas rocas Bueno, parece que no No las vamos a escalar Vamos a ir a buscar a la dueña No A ver Chicos Ah, mira Por aquí No Vamos a empezar a tener problemas Se hubiera sido más rápido Damn it Eso todo el mundo lo entiende ¿Qué por aquí? Oh, pues sí Sorprendentemente Ahora ha funcionado Vamos a escalar Como seguía la historia ¿No? Antes de que pudiera Vea Bueno, antes de que hubiese visto A la pobre poli morir Y vamos Este es uno de los escenarios Típicos de Silent Hill Busca un modo De salir de la zona Perfecto Vamos a ver Aquí hay algo Recoger Un mapa Ok Entonces si vamos por la izquierda Pasamos todo el caminito Hasta pasar A la cosa nevosa Y vamos a ver Aquí tenemos Una pinza Siempre es bueno Saber reparar cosas Ahora llevo Si se dan cuenta Ahora con la pinza Parezco mecánico Por aquí pasa algo Muy raro He dicho Es que por lo visto Vamos a meternos Por aquí Mira, aquí hay una radio Vamos a ver Que dice la radio Apagar, encender Bueno Vamos a dejar encendida Escucha algo De verdad Mira aquí Abrir Toma 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 Ahí está la tercera Ahora Ahora vamos a ver Que hay aquí arriba Y nuestro amigo Cuervo Apunta Para Pulsado L2 Y por aquí Voy a querer Lanzar el arma Contra un cuervo Bueno Yo vi unas escaleras Aquí arriba Yo creo que Va a ser más Ah pues no Ah pues sí Qué raro Porque no me vienen Acciones para Poder activar Las cosas Uy Pues afuera Pensé que era en el juego Aquí no hay nada Vamos a correr un poco Que se me olvida Cómo se corre Recoger Un walkie talkie Se lo vi de puro milagro Porque sinceramente No lo había visto antes Vamos a ver Si podemos recoger este ¿No? ¿Lo podemos golpear? Toma No He perdido Mi única arma Voy por ti Ok Bueno Hemos logrado Asaltar Lo que es La cosa esa Ahora no quiere correr Ay la Ya hemos recogido Nuestra arma Somos mecánicos De nuevo Menos mal Hay ruidos Hay ruidos Por ahí Corre Corre cariño Corre No seas perezos Ok Aquí vamos a guardar Y Telefónico De No sé qué No Teleférico Por Dios Vamos a subirnos Al teleférico Porque a mí me da Que por aquí Hay algo Muy interesante Vamos a ver Si abrimos Esta puerta Giramos Hacia la derecha Y es una venta De tickets Billete teleférico Gratuito Ey ¿Y dónde De modo Está la máquina? No hay electricidad ¿Consigue billete? O sea ¿Cómo que vas a conseguir Un billete Sin disquear electricidad? Mira Tenemos fichas De juegos De algo Nos servirá Lanzar fichas Ok Entonces vamos a Ver dónde Está la electricidad Si nos vamos Hacia acá Fuera Es más probable Que lo encontremos Ostres Cuántos Cuervitos ¿No? Vamos a seguir Estas líneas Que parecen ser Como Cosas eléctricas ¿No? Aunque también Me recuerdan A la silla de ruedas Que estaba en el techo Curiosamente No sé qué hacía Una Me ha pasado algo Una silla de ruedas En el techo Oh He cambiado mi arma ¿Qué es esto? ¿Una roca? Pues me llevo mejor La pinza A menos de que Tenga que romper Un cristal Algo me dice Que vamos a Romper un cristal Ok Esto se ve feo Yo paso Sí He sobrevivido Y vamos a ver Hacia donde nos llevan Las marcas De silla de ruedas ¿Qué sabe por el otro lado? ¿Es en serio? ¿Es en serio? A ver Vamos a rodear Entonces Aquí hay algo que brilla Y eso es Otra roca Porque se empeña El juego que lleve rocas Claro Es el mejor arma Que podemos tener Una roca Quizá esto sea Una buena señal De energía ¿No? Si esto da energía Vamos a ir Hacia acá Vamos a ver Sí, una casa vieja Como todas las demás ¿Es en serio? ¡Vamos a ver! ¿Es en serio? ¡Vamos a ver!